¡Shalom! ¡Shalom! ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Un fuerte abrazo a todas las ovejitas de Java Ministerios. Estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Por primera vez estamos muy contentos de poder transmitir enseñanzas de mucha profundidad, de mucho significado espiritual para la vida de todos nosotros que buscamos la verdad, que buscamos a nuestro Dios a través de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Quiero comentarles que el día de hoy es un día muy, pero muy particular y muy especial, porque hoy inicia el mes de Elul en el calendario hebreo, y este es un mes muy importante. Es el mes que el Señor ha asignado a todos sus hijos, a todos los que creemos en Él, y a todos aquellos que fueron injertados en el olivo original por medio del Mashiach, y nos ha llamado a hacer las cosas como el Padre ha establecido en su palabra, en su Torah. Y ante lo cual, nuestro Salvador, el Mashiach, se sujetó fielmente, y eso hace que nosotros podamos hacer las cosas, cumplir con la voluntad de Hashem. Gracias al Mashiach podemos cumplirlo a la perfección. Este nuevo mes que inicia es el último mes del año judío, porque se acerca precisamente el año nuevo. Y con este último mes, pues estamos a punto de terminar el año 5779, para empezar este otro año maravilloso. Y el Señor nos entregó un sistema, nos entregó un sistema a sus hijos, de cómo ganar el día, cómo ganar la mañana, cómo ganar la tarde, cómo ganar la noche, así como también cómo ganar la semana, cómo ganar el mes y cómo ganar el año. El Señor estableció un sistema que, de seguirlo, siempre tendremos estabilidad, equilibrio, crecimiento, siempre tendremos añadidura y bendiciones. Y la manera en cómo el Señor enseñó a sus hijos a ganar el mes, es precisamente bendiciendo en cada inicio del mes, bendiciendo el inicio del mes como tal, cuando aparece la luna, es ahí el momento de hacer la bendición que Él nos encargó. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Shemot, que es el Éxodo. En el capítulo 12, verso 1 en adelante, el Eterno habla a Moshe y le dice lo siguiente. El Eterno dijo a Moshe y a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para ustedes el inicio de los meses, se refiere al mes de Nisan, será para ustedes el primero de los meses del año. Y hablen a toda la asamblea de Israel para decir, en el décimo día de este mes, cada varón tomará, y empieza a dar la instrucción para celebrar la fiesta del Pesaj. Pero lo que aprendemos entre el verso 1 y el verso 2, es que Dios nos da el precepto de bendecir la luna del mes que inicia en cuestión. En este caso, inicia el último mes del año judío, que es el calendario original, que es el calendario bíblico, que es el calendario que el Eterno entregó a sus hijos. Roma se encargó de distorsionarlo, de reemplazarlo por un calendario gregoriano, lleno de paganismo, lleno de nombres de dioses paganos, dioses romanos, dioses griegos y cantidad de paganerías, y lo llenó de fiestas paganas, de fiestas mundanas, de fiestas satánicas, y sacó las fiestas que el Eterno estableció, le celebráramos. ¿Cómo ganar el mes? Bien, dice el Señor, tienen ustedes un sistema que les entrego, para que protejan el mes, para yo poder dar la cobertura, para yo poder protegerlos, prosperarlos, abundarlos, y entregarles toda buena bendición. Y este sistema, Dios lo entregó, y aquí tenemos el registro toral de semejante mandamiento, que tenemos que obedecer todos sus hijos, todos los que amamos al Creador, y todos los que queremos conquistar el mes. Irnos conquistando, ir conquistando, ir de victoria en victoria, es algo que el Señor, nuestro Dios, nuestro Elohim, quiere que tengamos. Dios quiere hijos conquistadores. Elohim quiere hijos, que tengan victoria. Y para eso entregó un sistema, entregó una forma de hacer las cosas, que hoy he querido compartir contigo. Particularmente, el mes de Elul, son dos días seguidos los que se bendice, y hoy es la primera noche, mañana es la segunda noche, para bendecir el inicio del mes, para bendecir la luna. Así que, aprende esto, aquí hay sabiduría, es el sistema que Dios ha establecido. No voy a entrar a controversias, que si es para los judíos, que esto no es para nosotros, cualquier argumento que vaya en ese sentido, es un error garrafal, es una ignorancia muy grande, que no quiero ahorita abordar ese tema, en su momento lo estableceremos. Solamente me limitaré a decir lo siguiente, ¿lo que está bien en la Torah, está mal bajo la gracia? ¿Lo que está mal en la Torah, está bien bajo la gracia? Y siendo más precisos, ¿lo que está mal bajo la Torah, está bien en la gracia? Bien, tu respuesta, supongo es sabia. ¿Es malo hacer lo que el Eterno nos pide? ¿Es malo hacer lo que el Eterno le pide a su pueblo, lo haga, su pueblo injertado en el Mashiach, lo haga también? Buenas preguntas. Muy bien, para todo el pueblo de Elohim, este sistema que Dios entregó para bendecir el mes y ganar el mes, esta bendición se llama Birgad Halevana, que es la bendición sobre la luna que marca el inicio del nuevo mes. Y esto es bien importante hacerlo, para que tengas victoria, para que tengas conquista, para que le permitas al Mashiach entregarte todo lo que le pides en la oración. Hay condiciones, hay base espiritual para que te sean entregadas. Y esta es la forma. ¿Cómo iniciamos? De la siguiente manera. Salmo 19 Los cielos relatan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Un día a otro expresa alabanzas y una noche a otra habla sabiduría. No hay enunciados ni palabras. Su voz no se escucha. Por toda la tierra surge su línea y sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Él ha puesto en ellos una tienda para el sol y este es como un novio que sale de su palio nupcial regocijándose como un guerrero para correr su curso. En un extremo de los cielos es su origen y su órbita alcanza hasta el otro extremo. Nada se oculta de su calor. La Torá del Eterno es perfecta. Restaura el alma. El testimonio del Eterno es confiable. Vuelve sagaz al simple. Las órdenes del Eterno son rectas. Alegra en el corazón. El mandamiento del Eterno es claro. Alumbra a los ojos. El temor al Eterno es puro. Permanece para siempre. Las leyes del Eterno son verdad. En conjunto son justas. Más deseables son que el oro y más que abundancia del oro más fino. Más dulces son que la miel y que el derrame de los panales. También tu siervo es cuidadoso con ellas. Pues en guardarlas hay gran recompensa. Amén. Pero ¿quién puede discernir los errores? Límpiame de faltas desconocidas. También reten a tu siervo de pecados intencionales que no domines sobre mí. Entonces seré firme y limpio de gran transgresión. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti. Oh Eterno, mi roca y mi Redentor. Mi roca es en este mundo y mi Redentor en el mundo venidero. Amputaré todo el orgullo de los malvados. Exaltado será el orgullo del justo. Aleluya. Alaben al Eterno desde los cielos. Alabenlo en las alturas. Alabenlo todos sus ángeles. Alabenlo todas sus legiones. Alabenlo el sol y la luna. Alabenlo astros luminosos. Alabenlo los cielos siderales y las aguas que están por encima de los cielos. Ellos alabarán el nombre del Eterno. Pues Él dio la orden y ellos fueron creados. Los puso para siempre sobre el mundo. Les entregó un decreto que no puede ser transgredido. Cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has establecido, oh Adonai, qué tan poderoso es tu nombre en toda la tierra. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que con su palabra creó los altos firmamentos y con el aliento de su boca todas sus huestes. Les entregó un decreto y un tiempo a fin de que no alterasen sus asignaciones. Gozosos y alegres están por cumplir la voluntad de su amo, el Hacedor de verdad, cuya obra es verdadera y a la luna le dijo que se renovase como una corona de esplendor para aquellos que son portados desde el vientre. Pues en el futuro, ellos también se renovarán como ella y glorificarán a su Creador por el nombre de su reino glorioso. Bendito eres tú que renueva los meses. Bendito eres tú, bendito es tu formador, bendito es tu Hacedor, bendito es tu amo, bendito es tu Creador, así como nosotros danzamos hacia ti pero sin poder tocarte, que así, si es que otros danzan hacia nosotros para dañarnos, no puedan ellos tocarnos ni dominarnos, ni hacer huellas sobre nosotros, que caiga sobre ellos el pavor y el terror, que por la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra, que enmudezcan como la piedra por la grandeza de tu brazo, que enmudezcan como si no es que el terror y el pavor, que el terror y el pavor, que el miedo y el terror de ellos caigan. Bendito es tu formador, bendito es tu Hacedor, bendito es tu amo, bendito es su Creador, así como nosotros danzamos hacia ti pero sin poder tocarte, que así, si es que otros danzan hacia nosotros para dañarnos, no puedan ellos tocarnos ni dominarnos, ni hacer huellas sobre nosotros, que caiga sobre ellos el pavor y el terror, que por la grandeza de tu brazo el mudezcan como la piedra, que el mudezcan como la piedra por la grandeza de tu brazo, que el terror y el pavor sobre ellos caigan, bendito es tu formador, bendito es tu hacedor, bendito es tu amo, bendito es tu creador, así como nosotros danzamos hacia ti pero sin poder tocarte, que así si es que otros danzan hacia nosotros para dañarnos, no puedan ellos tocarnos ni dominarnos ni hacer huellas sobre nosotros, que caiga sobre ellos el pavor y el terror, que por la grandeza de tu brazo el mudezcan como la piedra, que el mudezcan como la piedra por la grandeza de tu brazo, que el terror y el pavor sobre ellos caigan, David, rey de Israel, vive y perdura David, rey de Israel, vive y perdura David, rey de Israel, vive y perdura David, melej Israel, hay vekayam David, melej Israel, hay vekayam David, melej Israel, hay vekayam Amén, amén, amén por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad Selah, 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 por siempre jamás, por siempre jamás, por siempre jamás. Amén, amén, amén. Netzach, netsach, netsach. Selah, selah, selah. Vaed, vaed, vaed. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva en mi interior un espíritu correcto. Un canto de ascensiones. Elevaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Eterno, el Hacedor de los cielos y de la tierra. Él no dejará que tu pie tropiece. No se adormecerá tu guardián. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel. El Eterno es tu guardián. El Eterno es tu sombra, tu diestra. Durante el día, el sol no te herirá, ni la luna de noche. El Eterno te protegerá de todo mal. Él salvaguardará tu alma. El Eterno protegerá tu vida y venida, desde ahora y para siempre. El Eterno es tu guardián. Mi colga. Alléluia, alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en el firmamento de su poder Alábenlo por sus hechos poderosos Alábenlo conforme a la abundancia de su grandeza Alábenlo con el toco de corno Alábenlo con arpa y laud Alábenlo con pandereta y danza Alábenlo con flautas e instrumentos de viento Alábenlo con timbre de címbalos Alábenlo con toque de trompeta Todas las almas alabarán al Eterno Aleluya, Amén Todas estas bendiciones Invocadas sobre nosotros Deben de ser todos los inicios de mes Todos los cabezas de mes En hebreo, todos los Rosh Hodesh Col Rosh Hodesh Debemos de invocar estas bendiciones De prosperidad, de abundancia, de bendición De salud, de protección, de cobertura De poder y de autoridad Que necesitamos para conquistar Los desafíos Vencer las tentaciones Y contraatacar ante cualquier ataque De la serpiente Y así salir victoriosos en este mes de Lul Que es un mes clave en la vida de todos nosotros Un mes de arrepentimiento De retornar al Creador Un mes de introspección De autoanálisis ¿Qué tanto crecimos en este año? ¿Cuáles fueron nuestros pecados repetitivos? ¿Cuáles fueron los mayores daños que provocamos a otros? Y empezar a retornar al Creador Teshuvah Pedir perdón Perdonar Corregir nuestros pasos Realmente arrepentirnos sin ser y completamente Y de esta manera Prepararnos Para recibir el juicio Del año nuevo Y de Yom Kippur Será de mucha bendición Para tu vida Si este sistema Establecido por el Creador Consolidado en la tierra Con el Mashiach Tú lo cumples Créeme Vas a llevar una vida Buena Bendecida Una vida de mucha bendición Así que Estas bendiciones Las debes de decir Viendo hacia la luna Como fue instruido Por nuestro Padre Moshe Nuestro maestro Moshe El primer rabí Moshe Así que Ahí está para ti Una gran enseñanza Una cultura divina Una cultura revelada Del cielo La cultura del Mashiach En acción Aquí en Ciudad Victoria Tamaulipas México Esto es para la gente Que estudia Esto es para la gente Que quiere transicionar Esto es para la gente Que ha tomado en serio Su relación con Hashem Porque Tú sirves A un Dios De los hebreos Tú sirves Al Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Tú sirves Al Dios De Yahshua Hamashiach Nuestro Salvador Así que Estas cosas Son completamente Bíblicas Son preceptos Que Dios Ha mandado A todos Sus hijos Así que Ahí está Ahí está Toda esta Tecnología Divina Toda esta Inteligencia Celestial Vertida para ti En esta noche Para que Tú Que quieres conquistar Tú Que quieres Transicionar Que quieres Mejorar Tu relación Con Hashem Que quieres Ver Tus bendiciones En tus manos Si quieres Materializar Bendiciones Si quieres Que tus bendiciones Sean trasladadas De lo espiritual A lo material Aquí está el sistema Que Elohim Ha implantado Ya estás listo Ya estás preparado Para recibir el mes Estaremos tocando Aquí en Ciudad Victoria Tamaulipas El Shofar Todos los días Estaremos elevando Al cielo El sonido Del Shofar Como señal Como aviso A todo el pueblo Del Señor Es un llamado Al arrepentimiento Es un llamado A retornar Al Creador Como parte De la preparación Para Rosh Hashanah El año nuevo El juicio Para toda la humanidad Y ahí es donde Se decretan Las bendiciones Los favores Las concesiones En los milagros Los juicios Los decretos Las adversidades Problemas Enfermedades Lo que vas a perder Lo que vas a ganar En ese juicio general Para toda la humanidad Se celebra Precisamente En Rosh Hashanah Y es por eso Que en este mes de Lul Somos llamados Al arrepentimiento completo A ser Teshuvah A retornar al Creador Para que ese juicio Lo pasemos Con éxito Gracias A la intervención divina De nuestro Mashiach Ahora Para cerrar Con broche de oro Vamos a sonar El shofar Escucha el sonido Identifícate Con el sonido Con el llamado Superior Al arrepentimiento De nuestro Mashiach De nuestro Mashiach Espero que haya sido de bendición para tu vida, cumpliendo con los preceptos, con amor y temblor, con denuedo, con cariño, de parte de nosotros, los hijos de Elohim, para nuestro Elohim. En el nombre del Mashiach, vengan todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, conforme a nuestra fe y a la obediencia que demostramos a sus leyes, a sus mandamientos, a sus preceptos y a sus estatutos. Que Hashem bendiga nuestro mes, que Hashem lo proteja, lo prospere, lo aumente, lo multiplique, toda bendición, todo favor y toda concesión y todo anhelo de tu corazón. Mañana estaremos transmitiendo también la segunda bendición de Rosh Hodesh. Que Dios te bendiga y estate pendiente mañana de nuestra transmisión en vivo del mensaje principal de inicio de semana. Shalom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!